bueno chicos saluditos aquí tenemos este vídeo chicos de que vamos a hacer esta misión que nos dicen que vamos a improvisar en una estatua de música es muy fácil vamos a donde la mapa nos guíe por ejemplo aquí hay un lugarcito nos vamos a ir de aquí y lo que tenemos que hacer es durar como cinco segundos por cada instrumento para que si te va a contar a esta misión me está marcando está este lugarcito vamos de aquí y ahí están nos metemos aquí y después comenzamos ponemos lo que es yo puse primero la batería pero cambiamos ponemos el bajo creo que la guitarra ya está y así me cumplió esta misión listo ahora nos tira cuando terminamos esta nos tira a buscar las notas de música y éste se encuentra chicos abriendo el cofre o eliminando oponente que es esta lo tomamos están lo tomamos así o eliminando oponentes también se obtienen también las notas de música chico mataste así está nos vamos de aquí hay otro cofrecito aquí voy a subir estamos abrimos este y aparece otro ahí están y ese es todo chicos es facilito lo hacemos cumplimos esta misión y así es esto